Cada día que pasa, aumenta mi fe en ti Y toda la energía de este cariño va creciendo No quiero equivocarme, pues hoy me siento tan feliz Tú eres la razón por la que yo me siento así Y ojalá que esto que estoy viviendo No se acabe con el tiempo, sea eterno como el mar Y ojalá que tantos logros conseguidos No se escapen de mis manos una vez más Es tan complicado y tan sencillo esto que tú me haces sentir Tantas emociones cuando estás o no estás, estoy lleno de esperanzas Quisiera que el futuro lo compartas conmigo Aún nos quedan tantas cosas por vivir Estoy dispuesto a arriesgarlo todo solo por ti Y ojalá que esto que estoy viviendo No se acabe con el tiempo, sea eterno como el mar Y ojalá que tantos logros conseguidos No se escapen de mis manos una vez más Todo por ti, mi amor, solo por ti corazón Mi vida no tendría sentido si no estuvieras aquí Todo por ti, mi amor, solo por ti corazón Mi sentimiento es tan puro Y te lo entrego todo solo a ti Y ojalá que esto que estoy viviendo No se acabe con el tiempo, sea eterno como el mar Y ojalá que tantos logros conseguidos No se escapen de mis manos una vez más No se acerca, sea eterno como el mar Teinating el significado por ti Chau, amo, solo por ti Chau, amo, solo por ti Chau, amo, tii Chau, amo, tii Chau, amo-tii Chau, amo, tii